Y con este trino, James Rodríguez anunció que ya está de vuelta con la Selección Colombia y muy orgulloso con su camiseta tricolor. Y es que ya en pocos días empiezan esos partidos de eliminatoria con los cuales se definirán los equipos que van a llegar a Qatar 2022. El próximo 9 vamos a ver a la Selección Colombia disputando este partido contra Venezuela. Pues ya se está realizando la concentración de los jugadores quienes esperan que lleguen el próximo lunes, es decir, mañana, a las 8 pasadas de la noche. Algunos integrantes de la Selección Colombia que fueron convocados se reunirán en Lisboa y de Lisboa viajarán directamente a Barranquilla. Y es que James llega más confiado que nunca de su talento, luego de ver los resultados en la Liga Premier de Inglaterra. Pues hace pocas horas conocimos del doblete que anotó en el Everton. Y es que para Rodríguez, en las últimas horas, en los últimos cuatro partidos que ha jugado con el Everton, pues ya se le suman tres goles y también dos asistencias. Y así, con estas fotografías que nos llenan de ilusión con la camiseta de la Selección Colombia y el balón, pues estamos esperando al jugador James Rodríguez y también a sus compañeros que fueron convocados por el técnico.